No tiene que haber sábado, domingo ni feriado. Hay que donar sangre, hay que ser solidarios. Doctora, gracias por atendernos. Hola. No, gracias a vos, Guillermo. ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, es un gran momento, doctora, porque nos están viendo en casa. Donar sangre salva vidas, ¿no? Donar sangre salva vidas y no solo una vida. Cuando uno hace una donación, dona una bolsa de sangre que después la fraccionamos, la dividimos y ayudamos a más de tres pacientes. Hoy estamos acá porque queremos contarles que además de nuestra atención habitual, de todos los días, de lunes a sábado, decidimos atender a los donantes el feriado 2 de abril. ¡Qué genio! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos con un inventario un poco complicado. Tenemos muchos pacientes que están necesitando sangre todo el tiempo. Son cientos de transfusiones por semana. Esto implica que podemos satisfacer la demanda de nuestros pacientes, pero no queremos llegar al momento crítico de tener que salir desesperadamente a pedir donantes. Y es por eso que atendemos el 2 de abril, desde las 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía, que esperamos que la comunidad se conmueva, nos regale un poco de su tiempo y se acerque al hospital. Vos sabés que este es un hospital en que no le pedimos a las familias que traigan sus donantes cuando los chicos se internan, se operan o necesitan transfusiones para enfermedades oncológicas o hematológicas que dependemos únicamente de la solidaridad y del altruismo de los adultos. Exacto. Así que, bueno, te agradezco el espacio. No, por favor. Nosotros queremos, porque hay tanta información que esto, que lo otro, y esto a veces lo urgente no deja espacio a lo importante. Esas camillas que están detrás de la doctora, mire doctora, si usted se corre un cachitín, ahí las vamos a ver. Sí, para acá. Ahí está, ya es una movilera. Eso tiene que estar lleno, porque el Garrahan nos llena de esperanza. Eso tiene que estar lleno. No duele y es simple. ¿Nos recuerdan los requisitos, doctora? Es así. Cualquier persona adulta que tenga más de 18 años, que se sienta bien, que no haya tenido una enfermedad grave o complicada, puede venir a donar. Nosotros aconsejamos que los varones donen sangre cada cuatro meses y las mujeres cada seis meses, es decir, dos veces por año. Así que los que ya cumplieron ese intervalo entre donaciones, los invitamos a venir. Pueden venir mañana, desde las 7 hasta las 12 del mediodía. Pueden venir el lunes, el primero de abril, desde las 7 hasta las 6 de la tarde. Y reitero que vamos a tener las puertas abiertas del banco para los que quieran acercarse el martes 2 de abril, desde las 7 hasta las 12. Buenísimo. Miren, la doctora Kuperman llamaba junto con Nabila, decían, queremos salir al aire, queremos salir al aire. No les pagan más por esto. No es que tienen un extra porque van a ir al feriado. No es que le van a pagar un extra por esforzarse por el hospital público. Lo hacen porque los quieren, nos quieren. Quieren a la persona. Doctora Kuperman...